Estamos de regreso, tenemos a Mairenique Andrikson en la línea telefónica, Mairenique nos va a hablar de lo que está pasando en la NCAA y sobre todo la gran temporada y el impacto que ha generado Chris Duarte, el nativo de Puerto Plata con la Universidad de Oregon ganando el premio jugador de la semana. Yo quiero que Mairenique hable un poquito también de Polanco que se movió de Lep Plata a Lep Oro también. Sí, Edi Polanco, así es. Edi Polanco, que no hable un poquito de eso. Saludos, Mairenique. Buen día Rafa, buen día Joan, buen día a todos los fieles bruces y a todo el equipo de cancha entera. Tenemos que mencionar a Chris Duarte, el nativo de Puerto Plata, recibió el premio jugador de la semana en el Pac-12 y el jugador de la semana en todo el baloncesto de la NCAA que lo entrega a la asociación Naismith, que entrega el premio Naismith al jugador del año en la Venezuela también. Como Joan pedía, vamos a hablar de Edi Polanco. Polanco, que es el jugador de mayor valoración y mayor promedio de puntos en Lep Plata, se mueve del Arcos Albacete Basket al Forza Leida. El Lep Oro debutó con 10 puntos en un juego que Leida cae en doble tiempo extra. Polanco va a tener funciones diferentes en el equipo de Leida, no va a ser el anotador copioso que venía. El equipo de Leida quiere que él anote, pero básicamente va a tener una función de más manejo del balón. Repartió seis asistencias también en su primer partido, tomando cuatro rebotes. Maireni, ayer la publicación The Score dio una lista de los principales candidatos al próximo draft. Ellos lo evalúan en base a la dimensión de los prospectos y ellos ponen a Anthony Edwards, el jugador delantero de la Universidad de Georgia, como el pick número uno para este draft. Anthony Edwards de Georgia ha sonado mucho. Este draft no está claro. Ninguno de los picks del top cinco se han movido con mucha constancia a través de toda la temporada. Edwards es un jugador que recuerda en su estilo de juego a Andrew Wiggins, pero este es más fornido que Wiggins y tiene más habilidades para tomar los tiros del puto. Están saltando a media distancia, creándose un espacio, pero definitivamente crea muchas dudas porque no se le ve ni siquiera intención de defender. Y ha sido el gran question mark, la gran pregunta alrededor de Anthony Edwards y sus stocks para el draft. Entiendo que va a depender mucho de qué equipo sea quien esté eligiendo. Este no va a ser un draft de tomar el mejor talento disponible porque los talentos están muy pares. va a ser de llenar necesidades. Es así. Entonces, en la fractura de la Melo Ball en Australia, ¿tú crees que incida para que él pueda caer un poquito en la lista del top que está para ser seleccionado en el draft, el hermano de Lonzo? No creo, porque es un stress fracture, es una fractura por estrés, como le dicen. Es algo menor, eso con descanso tiene. Esa misma fractura la tiene Jeremy Rodríguez, el nativo de Santiago, el cual se ha perdido los últimos ocho partidos del equipo de East Tennessee State, pero pronto estará de regreso en canchas, puro descanso. Y la Melo demostró con jugadores profesionales, ex NBA, que tiene talento y tiene habilidades. Básicamente su función es un repartidor de balón de 6-7. Él, viendo algunas informaciones de él aquí, que abandonó su equipo de Australia y regresó a Estados Unidos. Fue sin avisar. Pero él podía romperse. No, no, no. Fue sin avisar. No, no. Fue todo. Fue todo planeado. Fue todo el equipo y los Waterhawks incluso le hicieron una nota agradeciéndole su tiempo. Sí, él tenía su contrato, no era por la temporada completa. Él había dejado la posibilidad de irse a Estados Unidos a entrenar, a prepararse. Y esta lesión aceleró un poquito el proceso. Ellos, yo creo que la familia Ball sabe que esta es la gran oportunidad de ellos. La Melo, como dice Marenny, son 6-7 manejando el balón. Yo creo que necesita un par de libras más para aguantar los golpes que va a recibir en la NBA. Pero demostró con una muy corta edad que puede hacer muchas cosas contra hombres. Bueno fue verlo en esa liga australiana, que es una liga de muy buen nivel. Ahí también tenemos otro prospecto como RJ Hampton, que demostró muchas cosas interesantes. Hampton, un manejador de balón. Ese es australiano también. Pero que Ball no tiene esa gran visión de cancha, pero sí es mucho mejor anotador. Tiene más herramientas para anotar. Tú sabes del grupo que está en el Top 5. Uno que como que ha comenzado a generar interés es el israelí Denny Abdilla, que ya habíamos hablado de él. Pero en los últimos días han salido unas informaciones porque el muchacho, primero, es un tipo bastante alto, gran defensor, anota el disparo de distancia, maneja muy bien el balón y como que está subiendo sus bonos en el draft. ¿Tú crees que él pueda escalar un poquito más allá del Top 5? Él está en el ranking 5 ahora. A ver si puede subir un poquito más. Muchas dudas, en especial con esos jugadores de ligas israelí, que no es la gran liga, pero Abdilla ha demostrado muchas habilidades. Entonces, el equipo que más debería tener visión en él es un equipo que tenga dos buenos guards por poner un punto. Sería como un Portland. Él podría llegar a jugar la 3 y desahogar el tiempo de McCollum y Lillard con el balón, a pesar de que también puede jugar sin él. Es una ficha muy interesante para un equipo como Portland. Un draft que no tiene muchos jugadores que serán de impacto inmediato y yo creo que viendo los jugadores que van a tener disponibles y los equipos que van a quedar, eso va a ser Golden State, Atlanta, Nueva York, que va a tomar ese primer pick o esos primeros picks, van a trabajar para el futuro. Yo creo que los guardios van a pensar más en cambios que en desarrollo, evidentemente, pero va a estar interesante. Ellos tienen prácticamente todas sus piezas para el próximo año. No, bueno, no prácticamente todas. La posición 3, hay un hueco ahí. No, 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 yo digo de los que están, de los que están. Mayreni, hablando ya de los dominicanos, Chris Duarte se ganó el jugador de la semana en el Pac-12. ¿Cómo tú crees que impacta las actuaciones que está teniendo Chris para que él pueda ser atractivo en el próximo draft de la NBA? Estuve discutiendo con expertos en el draft. Chris, la única duda que tiene es su edad, que no suele ser atractiva para los scouts, pero si él logra seguir demostrando sus habilidades defensivas y anotando el tiro de tres consistentemente, pudiéramos ver a Chris al final de una primera ronda e incluso temprano en la segunda. Pero, Mayreni, es tercer año, Chris, ¿verdad? Sí, es su tercer año porque hizo dos años en Junior College en Northwest Florida, donde incluso fue el jugador a nivel de yuco del año. Debe jugar otro año en Oregon. Bueno, pero si algún equipo le manifieste el interés, yo me fuera de una vez. Sí, sí, porque hay que buscar, ellos viven de eso y hay que irse a lo profesional, pero yo creo que el año que viene sería el líder definitivo de un equipo de Oregon que está muy bien rankeado y que estará con él bien rankeado el año próximo. Él tiene 21 años ya. No, Chris me parece que tiene 22 años, cumple 23 este año. Eso le juega en contra. Si tiene 22 para 23 ya este año 2020, entonces quizá ya su familia quiera pensar en que si alguien le ofrece un segunda ronda, claro, los contratos de los jugadores escogidos en segunda ronda no tienen contrato garantizado, solo primera ronda. Entonces, eso podría ser, el año que viene él podría estar pensando en eso. Lo que sí es que estamos viendo una gran proyección de este muchacho y vamos a darle seguimiento también para selecciones nacionales porque... El antiguo de Puerto Plata ya jugó. Que ya jugó, ya jugó selección nacional dominicana y bueno, importante en esa posición 3 que nosotros tenemos a LJ y Figueroa también y harían un buen dúo LJ que también está tercer año, ¿verdad? Sí. O sea que ambos jugadores ya pensando en salir, yo no creo que LJ vaya al draft este año, todavía tiene un poquito de cosas que demostrar ahí. Gracias Mayreni, como siempre, al día y al tanto de toda la información del baloncesto universitario internacional, los dominicanos por el mundo. Mayreni, ¿algún jugador de impacto que pudiéramos tener en el baloncesto superior de Santiago, de la capital o en la LNB este mismo año, de ese grupo que está en el baloncesto universitario? Para el baloncesto superior está bastante incómodo proyectar alguien de impacto que no hayamos visto debido a las fechas y los compromisos. Pero ya hay varios jugadores que se han manifestado con el deseo de ver acción LNB, se han puesto en contacto con diferentes personas que no han podido dar la información. Pero me parece que en la ciudad, aquí en el distrito pudiéramos ver a Michael Valls, primer pick de Reales de la Vega. Personalmente me gustó lo poco que pudimos ver de él en LNB. Creo que firmó ya, firmó con un par de nombres más, por ejemplo, Javion de la Cruz, jugador del año a nivel de NIA, en su último año, viene con el Club San Carlos. Siento que son dos piezas que hay que ponerle el ojo. Vamos a ver ahí con David, que siempre desarrolla jugadores. Gracias, Mayreni. Vamos a la pausa. Gracias, Mayreni. Última pausa y regresamos con la parte final de Cancha. ¡Entera! Hay un tiempo pedido. Nos vamos a la pausa.